La patria del serente, la patria del serente, la patria del serente, la patria del serente, la patria del serente. Cada gobierno que viene a este país cuando asume y hace un ajuste, primero es para nosotros los jubilados. Es una vergüenza el destrato que tienen con nosotros cuando me he expuesto más de 30, 40 años de trabajo a la riqueza de este país. Conozco la lucha de Norma Plath y la reivindico como la de todos los compañeros que anteriormente estuvieron en la calle, porque esta lucha de los jubilados no nace hoy. Parece que hay un plan de destrucción total con este nuevo gobierno. Nosotros que hemos pasado varias dictaduras durante todo este tiempo, desde Honganía, Videla y gobiernos neoliberales como el de Menem que nos destruyó de la Rúa, estamos ya cansados de luchar. Pero sin embargo vamos a seguir luchando hasta el final, no vamos a entregar la bandera de la patria. Que ahora pega un salto todo, no hay un nivel para decir un 15, un 10, un 20. Acá pega un salto tanto los servicios públicos como el transporte, como los alimentos, todo aumenta. Entonces uno no sabe lo que pedir. Nosotros tenemos que tener una expectativa de algo, ¿no? Que a capricho del presidente nos van a aumentar, ¿entiendes? Si en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad hay plata, nos pueden pagarlo más bien. Lo que pasa es que ellos, como quieren disponer de esa plata, dicen, bueno, no nos ajustamos a ningún reglamento y le vamos a pagar lo que queremos. Eso está mal. Mientras podamos vamos a seguir saliendo. Ya tenemos edad grande como para que no anden cagando, disculpe, cagando a palo. Pero hay que salir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!